12 representantes de las víctimas a La Habana piden conocer la verdad. La única manera para que haya un perdón y olvido es que usted se enfrente, confronte. Hacinamiento en las cárceles del país supera el 50%. Desde el Senado piden al gobierno decretar la emergencia social. En Colombia son presos también los guardianes de un régimen inhumano, trabajan en condiciones muy difíciles. Comisión Segunda solicitó a las autoridades informar sobre las consecuencias del uso de las armas Tayser. Aclarar la reglamentación del uso de este tipo de armas, por una parte, y cuál es el impacto real que estas armas tienen en la salud de las personas. El presupuesto en educación se invertirá en fortalecer los programas de cobertura y calidad. Queremos darle oportunidad a los jóvenes de Colombia que no puedan asistir a una universidad o a un centro tecnológico. En Para Contar, Senador Galán explica cómo será el proyecto del uso de la marihuana para fines medicinales. Con fin de tratar el dolor, fines analgésicos y de calmar también la ansiedad que producen las enfermedades. En el Senado se discute un proyecto de ley para que las propinas se destinen a los meseros y no a los establecimientos públicos. Las propinas deben estar destinadas a quienes prestan el servicio. Tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Este fin de semana estará en La Habana la primera comisión de víctimas que fue escogida por la academia y la iglesia. Serán las primeras 12 personas de 60 que llegarán a pedirle a las FARC toda la verdad y garantías de no repetición. El primer caracar entre víctimas y victimarios se producirá este sábado donde se espera el reconocimiento de las FARC a quienes vivieron directamente sus embates violentos. La única manera para que haya un perdón y olvido es que usted se enfrente, confronte y la otra parte tira finalmente el perdón. Y tienen que pedir perdón los empresarios que por defender unos intereses económicos ayudaron a crecer la guerra. Y tienen que pedir perdón los dirigentes políticos que en medio del conflicto ganaron espacios políticos. Sobre el anuncio de alias Timochenko en el sentido de que este año ya no se alcanzaría en acuerdos de paz, el senador Benedetti dijo que hay que ser optimistas. Ha habido por lo menos 11 procesos de paz en el mundo, ninguno ha durado menos de cuatro años. Yo lo que sí creo es que ha habido unos avances significativos. Este año, usted está diciendo que este año faltan tres meses, cuatro meses para que se acabe el año, pero estoy seguro que el otro año tendremos paz. Pero otro es el sentir desde el Centro Democrático. Según la guerrilla, solamente se ha avanzado en un 25% de la agenda. Y ya vamos para dos años de diálogos. Lo cual quiere decir, cualquiera lo puede deducir, que estas conversaciones, al ritmo que van, podrían durar cerca de seis u ocho años. Exceptuando al Centro Democrático, los demás senadores son optimistas frente al cese al fuego bilateral y dejación de armas, puntos próximos a debatir en La Habana. De otro lado, el empleo de las armas Taser por parte de la Policía Nacional fue objeto de debate en la Comisión Segunda del Senado. Los congresistas y tantes Carlos Fernando Galán, Mauricio Liscano y Jimmy Chamorro manifestaron su preocupación por los efectos que podrían tener estas pistolas. El objetivo del debate era, de acuerdo con el senador Carlos Fernando Galán, conocer el impacto de las pistolas Taser. Aclarar la reglamentación del uso de este tipo de armas, por una parte, y cuál es el impacto real que estas armas tienen en la salud de las personas. El senador Iván Cepeda se manifestó en contra de darle a la policía nuevas armas para el uso de la fuerza. Es necesaria una política de seguridad basada en otra clase de factores como la educación ciudadana, como buscar la mejoría de las condiciones sociales de la gente. Todo lo contrario, opinó la senadora Tania Vega, que señaló que es pertinente el uso de las mismas. Siempre y cuando se guarden todas las normas y se sea muy disciplinado en la capacitación de las personas que lo utilicen. El director de la policía afirmó que estas se han usado en 41 eventos y no han tenido ningún problema. Se emplea, digamos, en lo posible, de manera subsidiaria y para evitar que personas que puedan estar poniendo en riesgo la vida de otros, incluso la suya misma, puedan llegar a causar daño a la integridad física de ellos o de otros. Las pistolas Taser pesan 400 gramos. En 5 segundos descargan entre 2,1 y 3,9 miliamperios y su efecto es paralizante. Decretar la emergencia social para superar la grave crisis carcelaria le pidieron al gobierno desde el Senado. El hacinamiento, la mala infraestructura y las condiciones de insalubridad tienen en jaque el sistema penitenciario. Colombia tiene 138 cárceles que albergarán una población interna de 157 mil reclusos. De los cuales 117 mil aproximadamente están intramurales. Los demás están en otra condición diferente que es prisión domiciliaria, detención domiciliaria. Están con dispositivos electrónicos. Otras 41 mil personas hoy están sindicadas, más no condenadas, lo que genera un hacinamiento que hoy alcanza niveles del 53% según el INPEC. La inmensa mayoría, por no decir que todas, presentan un hacinamiento, unas muy cercano al 100% y hay otras como la de Bellavista, que su hacinamiento está por encima del 200%. Para el defensor del pueblo lo que se requiere es reformar el sistema acusatorio y resocializar a los reclusos con planes integrales. Aquí hay que permitirle a los internos que puedan estudiar, trabajar, hacer deporte, es decir, que estén ocupados para prepararlos de su regreso a la sociedad. Por su parte la solución para el senador Roy Barreras es liquidar el INPEC y crear otra entidad que se haga cargo de la crisis carcelaria. En Colombia son presos también los guardianes de un régimen inhumano, trabajan en condiciones muy difíciles. Yo creo que hay que hacer una nueva entidad penitenciaria, respetando los derechos laborales de los trabajadores que nos preocupan mucho. Según cifras oficiales, cada semana ingresan a las cárceles entre 300 y 400 colombianos y cada interno le cuesta al Estado entre un millón y un millón doscientos mil pesos mensuales. El gobierno nacional aplazó por un año la posibilidad de vender Isagen. Los senadores se pronunciaron sobre esta decisión del Ejecutivo. Esto fue lo que dijeron. Isagen es la tercera generadora de energía eléctrica en el país, uno de los patrimonios más representativos del Estado. Por esta razón los senadores aplaudieron la decisión del gobierno de no vender esta empresa que genera ingresos a la nación. Tenemos que seguir defendiendo no solo para que se suspenda temporalmente, sino que sea una suspensión definitiva que el gobierno nacional ha planteado. Transferirle una empresa que es exitosa, que es rentable, que le produce al país en ingresos operacionales más de dos billones de pesos al año a una nación, sacrificando la soberanía energética y la seguridad nacional, yo creo que esa es una decisión desacertada. No queremos que se haga la carrera y que se haga con toda la precaución y si el gobierno ha tomado esa decisión, bienvenido es. Este compás de espera de un año es saludable para las finanzas públicas, pero espero que esto no atrase en modo alguno el calendario de las obras de cuarta generación que son inaplazables para la competitividad del Estado. Además de las diferentes propuestas sobre la reelección presidencial, los partidos con asiento en el Congreso tienen sus iniciativas sobre la silla vacía y las listas que se deben presentar a las elecciones presidenciales. La reforma política que se estudiará en el Senado también contendrá propuestas sobre el futuro de la silla vacía y la posibilidad de eliminar el voto preferente. Debe extenderse a nuestro juicio a aquellas situaciones que se presentan cuando la persona que es miembro de una de las cámaras legislativas es sancionado por asuntos de corrupción. Radicamos un proyecto para establecer la sanción de silla vacía por corrupción. La silla vacía no solamente para casos, por ejemplo, relacionados con financiamiento de grupos al margen de la ley, quienes tengan vínculos con grupos terroristas, sino también por actos de corrupción. Listas. Lo importante no es si son abiertas o si son cerradas, lo importante es que el clientelismo y el billete de la mafia o de la corrupción no impongan los candidatos en las listas y menos los candidatos exitosos. Las listas cerradas son listas disciplinadas, son listas consistentes, listas coherentes, que impiden, por ejemplo, la entrada de dineros ilícitos. El voto preferente tal como ya está concebido es altamente inconveniente. En otras noticias, la Comisión Quinta del Senado prepara un debate sobre la utilización por parte de las empresas petroleras de la denominada tecnología Star. Según los senadores de esta célula legislativa, este procedimiento está generando graves afectaciones al medio ambiente. Hablamos con el senador Jorge Enrique Robledo, citante a este debate, quien afirmó que la implementación de esta tecnología evidentemente ha causado grandes daños en las zonas donde se ha implementado. Es una zona de Colombia donde nunca ha habido sismos y desde que empezaron ese proyecto de combustión en situ, que es algo así como incendiar el campo allá en la profundidad de la tierra, empezaron a aparecer por decenas o centenares de sismos. Que nos debe llevar a una reflexión sobre el valor, lo que logramos por regalías con la extracción de estos recursos naturales no renovables, compensa el daño en materia de pérdida de recursos hídricos, de agua, contaminación. Un ejemplo claro de estos daños se evidencia en el departamento del Casanare, así lo afirmó la senadora Maritza Martínez. La Contraloría nos ha dado la razón en unos planteamientos que habíamos hecho donde señalábamos que la actividad sísmica y la actividad petrolera eran en parte culpables de la sequía en Casanare. Por lo pronto se espera una nueva fecha para programar el debate de tecnología Star. La educación es la prioridad del gobierno nacional en la destinación de recursos dentro del presupuesto nacional de 2015. La idea del Ejecutivo es que en el 2025 Colombia sea el mejor país con una educación de calidad en Sudamérica. Los senadores destacaron este incremento. Por primera vez en la historia, a la educación se le destinarán 28.9 billones de pesos, ocupando el primer lugar del presupuesto general de la nación. Queremos darle oportunidad a los jóvenes de Colombia que no pueden asistir a una universidad o a un centro tecnológico después que terminen el bachillerato. El país transforma la inversión social en una prioridad que es la educación, para que este sea un país con equidad y bien educado. Los senadores resaltaron que con este dinero se fortalecerán programas de cobertura y calidad. Va a haber un esfuerzo muy grande para capacitar mejor a los docentes, para que tengan las herramientas necesarias tecnológicas, de que los estudiantes tengan acceso al internet, a las tabletas. También se asignarán 400.000 becas para que los mejores bachilleres pertenecientes a los niveles 1 y 2 del CISBEN puedan acceder a la educación superior. En nuestra sección para contar, Azucena Liébano entrevistará a los senadores para conocer diferentes puntos de vista sobre los proyectos y discusiones en comisiones y plenaria. Hoy su invitado es el senador Juan Manuel Galán. Hoy en Para Contar estamos con el senador Juan Manuel Galán, el presidente de la Comisión Primera, donde por supuesto hay temas importantes para el país. Uno de ellos es el que tiene que ver con el proyecto de el uso de la marihuana para fines terapéuticos medicinales. Senador, bienvenido y cuéntenos un poco cómo es para que la gente entienda de qué se trata este proyecto. El proyecto nuestro es muy sencillo, son simplemente cuatro artículos en donde autorizamos al gobierno nacional que inicie las investigaciones técnicas, científicas, médicas para viabilizar la posibilidad de que los médicos puedan prescribir marihuana con fin de tratar el dolor, fines analgésicos y de calmar también la ansiedad que producen las enfermedades y los tratamientos. Y en ese trámite de ese proceso del que usted habla, además de ambientar a la gente sobre el proyecto, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Pues nosotros creemos que no hay ningún afán, creemos que este proyecto debe ser debatido ampliamente, escuchando todas las opiniones, pero sí queremos que el debate tenga un nivel de evidencia científica, técnica, médica y que no sea simplemente posturas caprichosas, ideológicas, de blancos y negros o de buenas y malas. ¿Usted cree que eso es un buen resultado para las personas que realmente están necesitando una cura a través de, por ejemplo, el tema de la marihuana? Esto ayuda, por ejemplo, que los enfermos de cáncer que se tratan con quimioterapias, que son enfermedades muy agresivas y tratamientos muy agresivos, puedan calmar su ansiedad, conciliar el sueño, digamos, tener hambre para poderse alimentar, pero también disminuir los dolores que padecen. Bueno, senador, otro de los grandes retos que tiene usted como presidente de la Comisión Primera, pues es el tema político, la reforma política, reformas importantes como la reforma a la justicia. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve que se va a dar ese debate en la Comisión, con la oposición y todo lo que se presenta en la Comisión? Pues nosotros tenemos un gran desafío en la Comisión Primera del Senado, que es estudiar la reglamentación del marco jurídico para la paz a través de leyes estatutarias que presentará en un momento dado el Gobierno Nacional, de acuerdo a la dinámica del avance de las conversaciones en La Habana. Pero también tenemos a nuestro cargo el reto de la reforma política, donde nos la vamos a jugar a fondo por eliminar la reelección presidencial. Bueno, ¿ahí le va a tocar a usted como mano dura en ese debate o no? Pues vamos a orientar los debates apegados al reglamento y a la ley quinta, dándole plenas garantías también a la oposición para que participe y dé sus aportes. Senador, muchas gracias por su tiempo para el noticiero del Senado. Muchas gracias a ti, Azucena, y a todos los televidentes del noticiero del Senado. También mis agradecimientos. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. A raíz del cierre de la frontera con Venezuela para combatir el contrabando, el senador Andrés Cristo afirmó que Norte de Santander no puede seguir dependiendo del país vecino e hizo un llamado a la aprobación de la ley de fronteras. El senador Andrés Cristo afirmó que el cierre de la frontera afecta a Cúcuta e incrementa el desempleo, que ya es de una tasa superior al 19%. Por eso, en lugar de cerrar la frontera, propuso. Hay que evitar el contrabando, pero también hay que fortalecer las salidas legales que tiene que tener una ciudad importante como Cúcuta y su área metropolitana. De igual forma, hizo un llamado al Congreso a priorizar la aprobación de la ley de fronteras que ayudaría a combatir este desempleo, ya que esta zona fronteriza no dependa exclusivamente de Venezuela. Hay que generarle unas garantías también a los empresarios de orden aduanero, de orden tributario, de orden laboral, que den facilidades para que lleguen a invertir, para que lleguen, entre otras cosas, a decir, a Cúcuta y a convertirlo en un pueblo de desarrollo. Hoy en La Gente Dice preguntamos sobre el pago de las horas extras. El gobierno nacional está estudiando la posibilidad de pagar nuevamente las horas extras en su totalidad, del 75 al 100%. Le preguntamos a los ciudadanos cómo los beneficiaría esta medida. Estas fueron sus respuestas. Para los que pagan arriendo y niños del colegio y todo, porque con el mínimo no alcanza para nada. Es muy bueno que le reconozcan a la gente el tiempo adicional al trabajo reglamentario. Beneficiaría a los que tengan contrato laboral o indefinido. De resto, seguimos igual. Porque el que trabaja tiene derecho a la numeración o a mejores sueldos. Hace que la persona tenga más recursos para gastar y invertir en sus cosas. Que van a tener más liquidez. Me incentivaría muchísimo el trabajo, porque uno piensa mucho como, bueno, sí, yo me quedo ciertas horas adicionales para trabajar. Tras la aprobación en Cámara de Representantes de la Ley de Propinas, que establece que éstas lleguen única y exclusivamente a quienes prestan el servicio en restaurantes y otros establecimientos públicos, el Senado se prepara para debatir esta ley. Esta ley de propinas que contempla que este dinero se destine a los beneficiarios de la misma, se debatirá en la Comisión Séptima del Senado, donde algunos senadores se han manifestado a favor de la misma. Son ellos los que realizan este tipo de actividad de prestar el buen servicio y por la cual se genera la propina. La iniciativa establece sanciones para dueños de establecimientos que impongan la propina en las facturas y obliguen al consumidor a pagar por ellas. El sentido común indica que las propinas deben estar destinadas a quienes prestan el servicio, y quienes prestan el servicio en este caso son los meseros y obviamente los cocineros, que son los que están ahí en esa gran labor de la preparación de los alimentos. La Superintendencia de Industria y Comercio impondría multas hasta por más de 1.200 millones de pesos a quienes infrinja la ley. En NS Noticias iniciamos una nueva sección. Momentos legislativos con el resumen de la actividad en el Congreso y lo que es noticia en el Senado. El senador Alfredo Rangel del Centro Democrático radicó un proyecto de ley para crear un tribunal temporal para las fuerzas militares, con el fin de enmendar errores por juzgamiento a sus miembros. Lo que se trata es de que este alto tribunal sea la última instancia de los procesos que actualmente están en curso, en los cuales están inmiscuidos miembros de las fuerzas militares por hechos relacionados con el servicio. Julio Miguel Guerra, senador del Partido Acción Ciudadana, radicó el proyecto de biodiesel social con el fin de beneficiar no solo el medio ambiente sino también el sector rural. También radicó el proyecto que busca regular el uso del aceite para frituras. Cuando regulamos estos aceites nosotros podemos producir un biocombustible que el mismo Transmilenio puede funcionar sin gasolina ni dice si no con estos biocombustibles. Los candidatos a la Contraloría General de la República presentaron sus propuestas ante la plenaria del Senado. Edgardo Maya, Gilberto Rondón y Carlos Ardila quienes esperan reemplazar a Sandra Morelli Rico. La elección del Contralor se realizará el próximo martes en Congreso Pleno. Un proyecto de ley del senador Fernando Tamayo pretende dar garantías laborales para mejorar la calidad de vida de más de 2.000 ediles de juntas administradoras locales de todo el país. Mi proyecto de ley está encaminado a que todos los ediles a nivel nacional tengan un reconocimiento económico de acuerdo a la categoría del municipio en el que se encuentren funcionando. El primer vicepresidente del Senado, Jaime Durán Barrera, cuestionó la representación del Partido Liberal en el nuevo gabinete del presidente Santos, al tiempo que lamentó que su departamento Santander se haya quedado sin ministros. Los otros ministros que dicen en el gobierno ser liberales, pues nosotros realmente en la bancada no lo consideramos así. No vemos de liberal al ministro de Salud, ni al ministro de Comunicaciones, ni a la canciller. El senador Jaime Amin del Centro Democrático radicó proyecto de ley que busca crear un fondo especial de ingreso mínimo garantizado que asigne un bono para los niños de familias vulnerables. Advertimos la necesidad de que más niños colombianos nacieran con igualdad de derechos. La directora administrativa del Senado anunció que ya quedaron listas las adecuaciones de las oficinas de los senadores para que puedan desempeñar sus labores cómodamente y sin inconveniente alguno. Hicimos todo el cambio del mobiliario, que era un mobiliario totalmente antiguo y que no reunía las condiciones de ergonomía que nos exigía la ARL positiva, por un mobiliario que sea adecuado a las condiciones ergonómicas que hoy por hoy nos exigen las entidades de riesgos profesionales. A continuación la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta ¿qué cátedra incluiría usted en los colegios para mejorar la educación? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba M. Lusiades, cátedra de emprendimiento y liderazgo que fortalezca proyectos de vida desde la primera infancia. Una cátedra seria sobre democracia, pero democracia real, no solo como sistema electoral. Arroba UEPAS, alguna que nos enseñe a amar a Colombia, a conocerla y a respetarla. Una que nos una con el país para niños y adolescentes valores. Arroba Leme Bamaid, la cátedra de etnoeducativa para que el país entienda y respete la diversidad y a su vez se reestructure el Estado. Participa en el sondeo semanal. ¿En qué lo beneficiaría si se revive el pago de horas extras? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Ahora lo que dicen los senadores en la red. Arroba Luis Feduque, orgulloso de una región llena de gente emprendedora. Celebro los 201 años de Antioquia. Arroba Iván Cepeda, cárcel. Gobierno debe tomar medidas estratégicas sobre la grave situación de sequía y pobreza que están padeciendo las comunidades de La Guajira. Arroba Nora García B. Los jóvenes son el presente y el futuro de Colombia. Por ellos y para ellos seguiremos trabajando. Feliz Día Internacional de la Juventud. Arroba Juan Manuel Corzo. La paz en Colombia sería el mejor regalo de la inteligencia y la fraternidad colombiana. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Gofco y en Twitter, arroba Senado Gofco. Bien, hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!